saludos mi gente aquí estamos otra vez y esta vez estamos aquí para hacer un videito y este vídeo que vamos a hacer es de cómo construir una bocina line array una bocina de alta frecuencia line array y en este vídeo sólo vamos a hacer desde cero o sea vamos a trabajar desde el plano principal y todo lo que tiene que ver con la construcción y al mar esta bocina otra cosa que quiero que sepan que esa bocina la bocina se construyó en este mismo espacio con herramientas convencionales esto con el objetivo de que ustedes en sus hogares en el país donde me están viendo usando herramientas comunes puedan hacer una bocina de alta frecuencia line array aquí vemos un sistema line array convencional este es marca das que lo tengo aquí para que ustedes vean el formato de cómo se ve en ella armada cómo se engrampan unas con otras y también tenemos aquí las bocinas que yo construí ya aquí estas fueron las bocinas que yo construí que viene siendo este mismo modelo ya estando abierta y vamos a ver cómo se construyen estas bocinas me imagino que ustedes se preguntarán qué diferencia hay entre una bocina line array una bocina convencional hay dos diferencias la primera es la caja la caja porque una bocina convencional cuando el fabricante la hace la hace con el objetivo de que esa bocina y esa caja pueda proyectar o proporcionar una frecuencia desde los 20 hasta los 20 mil esto con el objetivo de cuando usted ponga esa bocina en cualquier lugar sea que ponga una música esté hablando o la use para cualquier tipo de actividad esta bocina pueda cubrir la gama de frecuencia completa que existe en el sonido a diferencia de las cajas de las bocinas line array como usted se da cuenta estas bocinas están siempre apareadas unas con otras de hecho si usted tiene una bocina line array y la utiliza individual sola usted no está haciendo nada porque esa bocina no está diseñada para trabajar sola donde ya tiene su función es cuando se une con otra porque suma potencia en su alta frecuencia entonces a raíz de eso como esta bocina viene diseñada para estar siempre combinada con otras o con bajos el fabricante no necesita que esta bocina trabaje desde los 20 hasta los 20 mil entonces como yo no necesito tantas frecuencias bajas en ellas ya puedo hacer una caja más reducida y con componentes más pequeño entonces la primera razón por la que una bocina convencional y una bocina line array no son iguales o no pueden ser iguales porque la caja en que se construyen tienen medida y forma distinta porque emiten sonido diferente la segunda razón por la que una bocina line array totalmente distinta a una bocina convencional y ésta tiene que prestar la atención porque ésta es la que define en realidad que esa bocina es una bocina de line array y es la alta frecuencia o más bien el difusor de la alta frecuencia como ustedes sabrán en muchos modelos de bocina los difusores son como éste en la parte de adelante por donde sale el sonido son redondos entonces oa veces cuadrado como puede ser este otro modelo ahora bien en ambos modelos que es lo que el fabricante persigue cuando hace esto una caja convencional que sale la misma proporción de sonido en todas las direcciones y este sonido viaja en ocas redonda emitiéndolo hacia todas las direcciones desde donde está esa caja posicionada entonces qué hace de diferente este difusor a un difusor de una bocina line array como ésta si vemos este difusor primero es totalmente estrecho en el frente y segundo tiene unas piezas para direccionar la onda o la emisión del sonido que emite ese driver este difusor es igual que éste pero para una bocina más grande como se dan cuenta es más alto y también el frente es mucho más ancho este difusor esta pieza es prácticamente la que tiene esta cajita y esta otra pieza es la que tiene esta caja dentro esta caja es la que tiene esta pieza entonces hay otro modelo de difusor que es este que tenemos acá este modelo de difusor es que viene para tener más de una más de un driver instalado de hecho hay bocinas que tienen hasta seis drivers instalados en un solo difusor de esto este modelo de bocina que está aquí debajo tiene una pieza muy similar a esta con dos drivers instalados entonces como se dan cuenta lo que determina que una bocina sea line array es la alta frecuencia entonces vamos a ver ahora cómo construimos una bocina line array desde cero esta es la parte ahora de la alta frecuencia como vimos ya las piezas yo la tengo cortada estas son las piezas de los lados también le dije que tenía la pieza de atrás ya lo único que tuve que hacerle fue darle un corte un poco doblado hacerle el hueco donde van los conectores esta tapa que va aquí debajo hay que van los conectores estas son las dos piezas que vimos en el dibujo que iban dentro donde van la trompeta y este es el frente donde van las bocinas y la trompeta entonces lo que vamos a empezar es al mando este frente que es lo primero que tenemos que armar vamos a empezar entonces con ese frente y luego continuaremos con la parte de los lados otra cosa que hice fue que marqué esto acá en la posición donde van las dos y le hice unas rayas acá con el lápiz con el lápiz con el lápiz una raya acá y otra acá para entonces hacer uso de un taladro y y y ¡Gracias! 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 El otro paso que sigue, que una vez tengamos listo, es almar estas piezas con estas dos de acá. ¡Gracias! 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 Entonces, como ya tenemos esta pieza armada y esta otra pieza armada, nos procedemos a ajustar estas piezas acá. Bien, aquí tenemos entonces, esto iría en esta posición, hacemos el mismo procedimiento, acá, y es que marcamos la pieza, vamos a medir acá. ¡Gracias! ¡Ah! La otra cosa que vamos a hacer es, estas piezas que están acá, estas piecitas, y estas piecitas, van puestas aquí. va una acá, va otra de esas acá, de ese modo, de ese modo así, y luego, esta pieza viene y cae con estas otras dos acá. caen acá, para tener la mano disponible, el hueco para poder entrar a la mano, eso lo vamos a hacer ahora, y lo vemos ahora también. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y activa la mano, el hueco para poder entrar a la mano, esto lo vamos a hacer así! La mía marca, esta ajustada, an patriotización, que hacer sol y sol, por lo que las piernas. Pra pueden ver una Third Quina le estoy humor. ¡Gracias! Look, por ejemplo, para a las companies, por las empresas, preserv From the Ahora vamos a hacer cosas con estas piezasели. vamos a fijar un primer tornillo vamos a fijar un poco es lo que hacemos ahora, con el dedo millo, en todos los huecos que hicimos empezamos por acá ¡Gracias! Lo único que tenemos que hacer ahora es pulirla esta cocina de igual modo lleva una pieza acá y otra acá porque lleva una malla acá, eso va a pulirlo aquí para endrezarlo igual ahí en el frente y miren como quedan los soportes para bajarla, para transportarla y aquí donde tenemos una de las cocinas de alta, a veces las bocinadas van cuatro similares que son las que van a ir arriba del bajo así es que vamos a proceder a amasillarla, a pulirla y pintarla y luego presentarse la terminada a ustedes vamos a ver como las bocinas que van aquí dentro como se verían, vamos a verlo ahora esta sería la pieza que irían en esta caja iría una bocina acá una bocina acá una bocina acá y esto es un driver, el difusor con un driver de una pulgada y cuarto line array este sería el formato de la bocina así quedaría la bocina bien esta es la bocina ya de la alta frecuencia que habíamos comenzado con el proceso de construcción esta es la parte de atrás ya esto está con su masilla y todo lo que lleva aquí queda todo masillado como se dan cuenta todos los bordes están redondeados para que tenga una mejor terminación este es el frente de la bocina como pueden darse cuenta ahí y algo diferente que tiene es que le puse acá las iniciales de mi nombre para que cualquier caja que ustedes vean en otros videos o en cualquier instalación por ahí que tengan esas iniciales son cajas o que yo las diseñé o que yo instalé ese sistema de sonido entonces aquí vemos ya la caja terminada menos las piezas de transportarlas para uno cargarla y luego lo que voy a hacer es que le voy a poner aquí la pieza de colgado en los lados entonces llevo una pieza para colgarla que se la voy a... eso ya lo venden hecho yo lo pedí ya y eso yo lo voy a poner acá para enganchar una bocina con otra entonces ahí tenemos las bocinas terminadas aquí estamos listos ya para empezar con la parte de lo que es la pintura de todas las bocinas de las altas y de los bajos las pinturas que yo utilizo es de esta marca Duratec es una pintura en base de agua pero es una pintura que cuando seca se convierte en una goma esta pintura se puede aplicar con una pistola y también se puede aplicar con un rolo que es un rolo como este como todas estas cajas yo las he estado haciendo en la casa la voy a aplicar con el rolo para que así en el lugar donde ustedes estén y la quieran construir sepan que con el rolito hace la misma función y la pintura queda con la misma terminación que con la máquina de compresor vamos a hacer el mismo proceso con esta bocina que esta mas cerca para que la podamos ver mas de cerca vean que no es nada difícil que la pasa y luego que se cubra todo el área es que le volvemos a pasar con cuidado para que tenga buena terminación dénse cuenta le recuerdo que esa es la misma pintura que se utiliza para que traen las cajas originales es la misma pintura lo único que ellos la dan en un horno y con la dan con pistola que se puede dar con ambas cosas con pistola o con este rolito hace el mismo efecto mire como queda exactamente igual que un original así que vamos a continuar pintándola y luego se la voy a presentar ya totalmente pintada completa las bocinas están ya prácticamente casi terminadas lo que nos falta es la colocación de la malla y las bocinas están ya prácticamente como ustedes saben la pocina viene con un protector de una malla de aluminio o de metal que en este caso la malla como yo le estoy haciendo yo conseguí con un amigo unas piezas que iban a botar de unas divisiones de un banco fíjense que lo que hice fue que tomé una pieza como esta ahora saqué este cuadro de acá saqué este cuadro de acá a ese cuadro le saqué los bordes que van acá los bordes que van acá y luego el proceso es para doblarlo ahora lo que va a hacer es acá montó esto aquí y luego la tinta 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 lejos ahí está ahí tenemos la malla, aquí tenemos otra malla puesta y así se vería la bocina lo que vamos a hacer ahora en este momento es que vamos a probar esa bocina funcionando y para probarla la mejor manera es comparándola con otra bocina que tenga las mismas características que vamos a hacer entonces para eso yo voy a desarmar este equipo y voy a utilizar esta bocina de acá para entonces compararla con esta bocina que tenemos aquí yo voy a quitar todo esto de aquí voy a montar una mesa acá voy a usar esa consola con este cable para enviarle la señal a ambas bocinas y vamos a hacer esa prueba vamos a desarmar entonces esto para yo tomar esa bocina y compararla con esa vamos a ver eso ahora ya aquí tenemos las dos bocinas abiertas para que ustedes puedan ver los componentes que la bocina tiene instalado de igual manera tenemos aquí un iPad y tenemos una consola también pueden darse cuenta que esta consola lo único que tiene conectado son estos dos cables que vienen desde la salida de audio del iPad este otro cable es el cable de corriente y aquí tenemos dos cables que corresponden a cada una de las bocinas que ya están encendidas este cable yo lo que voy a hacer es que lo voy a utilizar en el auxiliar número 1 y este cable también lo voy a utilizar en el auxiliar número 1 de manera de que para hacer la prueba yo lo que voy a hacer es que voy a desconectar uno y voy a conectar otro para no tener que interactuar con el volumen ni nada de lo de la consola para que así nos demos cuenta que el sonido que está emitiendo la consola es el mismo para las dos bocinas esto no lo estoy haciendo para hacer ver que esta bocina es mejor que esta la intención de esto es que podamos entender que cuando cualquier fabricante no yo, cualquier fabricante que diseña una bocina la hace buscando un resultado una característica en específico entonces en mi caso en esta bocina yo utilicé dos bocinas para que trabajara 4 ohmios y esta bocina que está aquí si usted busca en su modelo que es DAS Variant 112 esa bocina es a 4 ohmios también es decir que hay un equilibrio de potencia entre estas dos bocinas ahora bien esta bocina maneja una frecuencia desde 85 hasta 18500 aproximadamente y esta bocina maneja una frecuencia desde 63 hasta 18000 entonces el hecho de que tengo dos bocinas para bajarla a 4 ohmios es porque quiero que por el diámetro de la baila o sea del diseño de la bocina esta bocina debe tiene que producir más altas y medias frecuencias que esta otra bocina entonces en los Line Array lo que proyecta lo que determina el tiro de la bocina es la distancia que tenga la alta frecuencia y las frecuencias que generen estas dos bocinas en esa media alta frecuencia lo que persigo en esta bocina es que los instrumentos como el piano, la guitarra y todos los instrumentos metálicos que son los que van a salir van a tener mucha presencia en esas altas frecuencias que esta bocina la produzca con mucha facilidad y con mucha rapidez esto es lo que yo busco en la fabricación y en diseño de esta caja diferente a lo que pensó el que hizo esta otra bocina que no sé la razón ni lo que pensó al hacer recuerden que lo voy a probar en el mismo canal solamente voy a cambiar el cable no es demostrar que una es mejor que otra es la frecuencia que manejan cada una y la claridad con que se oyen esas frecuencias que estamos buscando en ella las bocinas ahora mismo están conectadas full range o sea no tienen ningún tipo de procesador ni ecualizador ni nada es directa conectada por lo tanto los sonidos que vamos a escuchar en ella la forma en que se produzca la claridad que se oyen esa es la realidad de cada bocina como escuchemos esos sonidos esa es la realidad de cada uno de los dos modelos vamos a ver eso entonces ahora lo que vamos a hacer ahora es que yo voy a tomar estos dos cables que están acá uno corresponde a cada una de las bocinas y voy a utilizar voy a utilizar voy a utilizar la misma salida para las dos bocinas aquí tengo diferentes sonidos tengo piano tengo bajo tengo guitarra tengo una batería entonces lo que voy a hacer es que voy a sonar esos instrumentos para que podamos oír la diferencia entre cada una de las bocinas vamos a empezar con esta de este lado y voy a poner a sonar una guitarra esta guitarra que está acá esta guitarra que está acá pongo en la bocina das ese sonido de guitarra pongo el mismo sonido ahora en la bocina que yo fabrique vamos a cambiar de sonido y vamos a poner ahora a sonar un piano de nuevo voy a utilizar la bocina das ahora voy a utilizar esta otra bocina ahora voy a poner a sonar un bajo en las dos bocinas vamos a comenzar con la bocina das vamos a poner ahora esta otra bocina quiero hacer notorio que en esta prueba el bajo en esta bocina das se oye con más cuerpo pero en aquella bocina se oye con más proyección con más distancia que es lo que le explicaba que era lo que yo perseguía y lo que quería conseguir con esta bocina voy a poner ahora una batería para oírla en las dos como la batería contiene toda la frecuencia desde 20 hasta 20 mil vamos a oír la batería en la bocina das y y y ahora vamos a escuchar todo eso junto en las dos bocinas vamos a comenzar con la bocina das y la otra bocina y y y y y y vamos a hacer ahora la prueba que quizá usted más quiera escuchar y es un micrófono conectado como se escucharía un micrófono por las dos bocinas vamos a utilizar un micrófono yo tengo por acá que es un sm 58 lo vamos a conectar en cualquiera de los canales que están ahí vamos a elegir el número 2 y aquí recuerden que tenemos el cable de la bocina das y aquí tenemos el cable de aquella bocina voy a poner el micrófono así cerca de mí y vamos a comenzar recuerden que sin importar lo que tenga el micrófono que de hecho no tiene ninguna ecualización el micrófono está flan pero sin importar lo que tenga el micrófono como estoy conectando los dos cables en la misma salida lo que vamos a escuchar es la referencia plana de cada bocina también quiero recordarles que esa bocina está conectada directa donde ellos están reproduciendo lo que la caja y el diseño del crossover interno tiene ninguna no hay ninguna alteración por eso estamos usando el mismo cable para las dos bocinas voy entonces a conectar la bocina das para oír mi voz a través de la bocina das bien dos tres ok aquí estamos hablando desde la bocina das para ver cómo se escucha voy entonces a desconectar esa bocina y voy a conectar ahora esta otra ahora acabo de conectar la otra bocina que la de aquel lado si escuchan la diferencia vamos voy a permanecer hablando y la voy a desconectar hablando la voy a desconectar y aquí está la bocina das esta es la de este lado ahora voy a ponerla de aquel lado ahora está sonando la de aquel lado como se pueden dar cuenta que el tiro de la bocina es mucho más rápido y es mucho más eficiente y la frecuencia se oye mucho más clara mi voz se oye mucho más clara que por esta bocina vamos a hacer la prueba de nuevo aquí está la otra bocina como pueden ver el bajo se oye mucho más aquí pero el tiro la distancia de la bocina aquella la proyecta mucho más ese es el objetivo que buscábamos con aquella bocina de este modo podemos construir una bocina line array en nuestra propia casa son bocinas muy costosas si podemos hacerla esos componentes lo podemos comprar en cualquier lugar así es que gracias por estar conectado gracias por ver mis vídeos recuerden siempre suscribirse no olviden eso y darle like enviárselo a las personas que necesitan esta información y gracias por su tiempo de verdad muchas gracias hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima